Muy buenas mitigadores dementes. Hoy vamos a responder a varias de las preguntas más frecuentes sobre uno de los países con mayor riqueza e influyentes del mundo, de dónde le viene todo esto y si todo el mundo que vive allí es rico. Pero antes, aprovecha la intro para suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Así que, sin más demora. Comenzamos. Qatar posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural. El ingreso nacional de Qatar deriva principalmente de las exportaciones de petróleo y gas natural. Su economía es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial. La mayor parte de sus habitantes son extranjeros que trabajan y viven allí. Es uno de los pocos países cuyos ciudadanos no pagan ningún impuesto. Qatar ha invertido miles de millones de dólares en la mejora de infraestructuras, ha organizado los Juegos Asiáticos de 2006 y ha sido elegido país organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, el primer país árabe que lo consigue. También será sede de los Juegos Asiáticos de 2030. Entonces, ¿son ricas todas las personas que viven en Qatar? La respuesta es, no. Del total actual de 2,9 millones de habitantes, se estima que unos 2 millones son trabajadores migrantes. Los qataríes componen apenas el 11,6% de la población, mientras que el restante 88,4%, que incluye a trabajadores migrantes y residentes permanentes, corresponde a otros grupos étnicos. Existen desigualdades y se centran precisamente en estos trabajadores migrantes. Qatar quedó bajo escrutinio mundial después de que se reportaran miles de muertes entre los trabajadores migrantes, que suelen venir de algunos de los países más pobres del mundo para hacer tareas peligrosas, bajo el calor extremo y por bajos salarios, todo en el marco de un sistema conocido como CAFALA, que limita las libertades de los trabajadores. Qatar fijó el salario mínimo en 275 dólares al mes. ¿Quién es el hombre más rico de Qatar y de cuánto es su fortuna? Se trata del emir de Qatar, Sheikh Teymin bin Ahmad al-Zaani de Qatar, de 42 años, quien accedió al trono en el año 2013, después de que su padre Ahmad bin Khalifa al-Zaani anunció su deseo de abdicar en Teymin. Y no solo es la persona más rica de Qatar, sino que también está considerado uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Su fortuna oscila entre el 1,2 y los 2,1 mil millones de dólares. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides dar me gusta porque espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo.